Hola, hola a todos, soy la Mercurio Retrógrada y en esta ocasión les traigo una lectura interactiva de Escoge una carta con este oráculo precioso, Magic and Mediums. Esta lectura va especialmente dedicada a todas aquellas personas que están en algún tipo de vínculo, conexión con alguna persona muy, muy misteriosa, muy críptica, que no dice lo que piensa, no dice lo que siente. Entonces acá lo vamos a descubrir, porque vamos a estar respondiendo a la interrogante cuáles son sus sentimientos ocultos, qué es lo que esta persona siente por ti, no te quiere decir qué onda, lo misterioso. Así que vamos a ello. Entonces yo ya preparajé, le vamos a pedir ayuda a nuestros guías espirituales y a nuestro yo superior que ya ha pasado por todo esto para que nos ayude a sacar cartitas y poder responder cuáles son los sentimientos ocultos de esta persona, qué es lo que siente por ti y no te dice. ¿Qué es lo que pasa por su cabeza? ¿Qué onda? ¿Por qué le oculta tanto? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a barajar y vamos a elegir tres cartitas. Voy a poner un cristal encima de cada carta para que te puedas guiar. Toma la que más resuene contigo, ¿ya? Vamos a barajar entonces. Aquí salió la primera cartita. Vamos a sacar la segunda cartita para el grupo número dos. Vamos a sacar las personas que les cuesta comunicar lo que sienten. La segunda cartita para el grupo número tres. Y aquí estamos con la cartita número tres. Entonces, vamos con la opción número uno, con la piedrita jave. Opción número dos, con la piedrita cornalina. Y la opción número tres, con un ojito de tigre. Ahora, te doy unos minutitos. ¿Cuál más resuena contigo? Respira profundo, cierra tus ojitos, elige con tranquilidad. ¿Qué cartita resuena más contigo? ¿Cuál es la que tiene tu mensaje? Entonces vamos a esperarte un poquito y volvemos para interpretar tu cartita. Entonces, opción número uno, elegiste la piedrita jave. Vamos a ver qué es lo que nos trae tu cartita. La carta de focus. El enfoque. ¿Sabes qué es lo que siento? Lo que me dice esta cartita. La voy a acercar más para que la veas. Me dice que esta persona está completamente enfocada en ti. Así que, si es que tú creías que anda por ahí dando jugo con otras personas. Déjame decirte que yo, por esta cartita, veo que no. Lo que pasa es que esta es una persona que se enfoca cuando tiene una conexión. Y se dedica a ello. Pero así como también se dedica a sus conexiones interpersonales, se dedica a cada aspecto de su vida. Es una persona que si está estudiando, se enfoca en sus estudios. Que si es que quiere pasarla bien, se enfoca en pasarla bien. Que si le sale algún proyecto en su vida, es como un caballito de carreras. Dice, esto es lo que hay ahora, a esto me dedico. Yo veo acá que es una persona que posiblemente te has estado manifestando durante mucho tiempo. Y que ahora se está tomando un tiempo para conocerte. Porque, debe decir, bueno, si esperé tanto tiempo para que esta persona llegase a mi vida. Que es un poco más para conocerla bien. Entonces, quizás si es que tú sientes que esta conexión va lento. Es netamente porque esta es una persona que avanza con consistencia en cada área de su vida. Yo lo que siento es que tú iluminas mucho su vida. Que lo ayudas también a enfocarse en sus metas. Y por esto mismo es que esta persona se entrega quizás como un poquito más callado a ti. Porque quiere tomarse el tiempo. Quiere tomarse el tiempo para avanzar de manera constante con este vínculo. Mira que yo veo que tú para esta persona eres como una luz. Eso es lo que siento. Siento que eres como una luz. Que le brindas guía. Y que le brindas por sobre todo un espacio de seguridad. Un espacio donde esta persona se siente segura. Donde ve estabilidad. Para poder también darle enfoque a otras cosas en su vida. Entonces, insisto. Si es que tú sientes que esta conexión va lento. No es porque... No es porque esta persona te tenga de lado. Es porque siente que contigo está seguro. Entonces, sabe de que tú igual le vas a dar su espacio. Para que él pueda comprometerse con otras metas también en su vida. No solamente en el ámbito emocional. En el ámbito de las relaciones amorosas, interpersonales. Sino que en sus otras metas. En sus estudios. En su carrera. Presiento que... Le entregas mucha tranquilidad. Eso es algo súper bueno. O sea, que le puedas entregar enfoque a una persona. Que esa persona se sienta tranquilo a tu alrededor. Como para no solamente... Estar solamente pensando como en la relación. Sino que le entregas la tranquilidad suficiente para que él diga... Ya, mira. Puedo estar con ella. Con él. Con ella. Pero también puedo darme el tiempo para enfocarme en mis demás metas. En mis demás proyectos. Así que... Si es que él no te dice mucho. Es porque probablemente también está enfocado en otras áreas de su vida. No porque no... Porque tenga la mente completamente fuera de esta conexión. Sino porque tiene la mente enfocada en muchas cosas. Y siente que tú le das la tranquilidad suficiente. Como para que esta persona pueda seguir adelante con otros proyectos. Así que es algo que... Pensar también. Porque quizás esta persona nos... De alguna forma nos causa ansiedad. Y es porque él tiene un timing, un tiempo más lento. De hacer las cosas paso a pasito. De enfocarse en cada cosita de su vida. No está solamente de lleno en una cosa. Se enfoca al 100% en cada objetivo. Entonces dale tiempo al tiempo. Si no habla mucho en este momento es porque tiene muchos proyectos. Pero no es que no estés en su mente. Es que tú le das la tranquilidad para que esta persona pueda avanzar en diferentes aspectos de su vida. Es una carta que me está entregando una energía muy linda que habla de ti como un lugar de paz. Entonces quizás también sea bueno que te mires a ti misma de esa forma. Te invito a eso. The Latin Love Oracle is a 33-card deck inspired by Latin American myths and rituals. Within its fully illustrated and detailed guidebook are clear explanations and various card meanings. Receive a message about heartbreak from La Llorona or courtship from a Chilean couple dancing la cueca. The Latin Love Oracle provides you with pointed and raw guidance concerning love in your life. Whether you are single, in a relationship, or have a complicated relationship status. This deck helps you to better understand the various types of relationships you can have. And gives suggestions on how to cultivate more love for yourself, your family, friends, lovers, and others. To better receive love and give love, you have to understand love. So start with the Latin Love Oracle that provides directions and answers for better love and better relationships. Opción número 2. Si elegiste la piedrita cornalina, entonces esta es tu cartita. A mí me encanta la cornalina. Es preciosa. Entonces vamos a ver qué es lo que esta cartita trajo para ti. La cartita de naturaleza, nature, miren qué linda es. Preciosa. Vamos a dejarla por acá. Quiero que la vean bien porque es una carta preciosa. ¿Saben qué es lo que siento? Siento que eres una persona que eres capaz de entregarle el tiempo necesario. Y siento que la persona por la que estás consultando lo sabe. Si bien es una conexión que puede ir un poco lento, quiero que sepas de que no, no está en tu mente. Lo que sientes es real. Solo de que esta persona es como un arbolito. Y por lo mismo necesita tiempo. Tienes que entender que esta persona es tal como te acabo de decir, un arbolito. Y para que el arbolito de frutos, o sea, para que comunique, necesitamos primero arar la tierra, plantar la semillita, regarla, darle tiempo, hablarle, darle dedicación. Hay que ser constante. Y luego esta plantita se convierte en arbolito, ¿cierto? Y entrega frutos, como esta manzanita que está acá. Pero hay que darle tiempo. ¿Ya? No podemos esperar de que todo avance muy rápido. A pesar de que, por lo que veo en esta cartita, no es que hayas llegado acá a esta lectura por ansiedad. Creo que en realidad esta cartita lo que te está diciendo es que eres una persona capaz de entender los tiempos de los demás y de tener paciencia. Y esta persona lo sabe. Pero de a poquito veo que van creciendo ramitas por ti. Lo que pasa es que es una persona más lenta. Pero esta cartita me habla mucho de entendimiento mutuo. Tú das, yo también doy. Ambos recibimos algo. Tú le das agüita, él te entrega, esta persona, el arbolito te entrega frutos. Pero hay que tenerle paciencia. ¿Sabes qué es lo que siento? Que esta persona siente mucha admiración por ti. Del cómo te preocupas por los demás. De cómo te muestras en tu propia naturaleza de lo auténtica que eres como persona. Eres una persona muy auténtica que se preocupa por los demás. No solamente por las personas, por la naturaleza, los animales. Y esto a esta otra personita le causa mucha admiración. De que entiendas de que todos tus actos tienen consecuencias. Y que por lo mismo los piensas antes de hacerlos, tus actos. Los piensas con tranquilidad. Veo que es una carta aquí de dos personas bastante centradas. Bastantes centradas. Que son capaces de entender el tiempo del otro. Solo hay que esta otra persona un poco más lenta. Antes de decir las cosas. Necesitas echar unas raíces más duras. Necesitas un suelo más estable. ¿Ya? Y tú como estás acostumbrada a preocuparte por los demás. Quizás esperas frutos o comunicación de esta otra persona un poco más... 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 Más directa. Más tangible. Pero tienes que tenerle paciencia. ¿Ya? Como te decía. Tienes que tenerle paciencia. La conexión está ahí. No está en tu mente. Así que eso es algo. No dejes de lado esa autenticidad que tienes. La naturaleza tuya. Porque yo veo que es una de las cosas que esta persona más admira. Sí, quizás no te lo diga. Pero lo admira. El cómo tú te preocupas por el medio ambiente. Cómo sabes que da consecuencias de tus actos. Cómo impactan en el mundo. En los demás. En los animales. En la naturaleza en general. Yo te veo como una persona muy... Muy luminosa. Que entiendes de tiempos. De actos y consecuencias. Y creo que eso. A esta personita. Le agrada mucho. Así que. Aquí la recomendación. Es que no dejes de ser tú. No dejes de lado tu autenticidad. Porque eso. Primero que todo. Es lo que te hace tan especial. Y por sobre todo. Es lo que le gusta a esta persona. Esos son tus sentimientos ocultos. Piensa en muchas cosas lindas de ti. Que me gusta mucho verlo acá. No más tienes que tener. Como te digo. Paciencia y entender sus tiempos. Ahora el consejo viene de la mano de... Estás dispuesta. Dispuesta. Dispuesto. A esperar. Un poco más. A seguir teniendo paciencia. ¿O no? Ahí te dejo la... La pregunta. Si no. Estás en completo derecho. De buscar. Alguien que vaya a tus mismos tiempos. Sin embargo. Yo acá veo de que hay mucha comprensión mutua. Así que tiempo al tiempo. Esa sería tu lectura. Número dos. The Latin Love Oracle is a 33-card deck inspired by Latin American myths and rituals. Within its fully illustrated and detailed guidebook are clear explanations and various card meanings. Receive a message about heartbreak from La Llorona or courtship from a Chilean couple dancing la cueca. The Latin Love Oracle provides you with pointed and raw guidance concerning love in your life whether you are single, in a relationship, or have a complicated relationship status. This deck helps you to better understand the various types of relationships you can have and gives suggestions on how to cultivate more love for yourself, your family, friends, lovers, and others. To better receive love and give love, you have to understand love. So start with the Latin Love Oracle that provides directions and answers for better love and better relationships. Cartita número 3. Para los que eligieron el ojito de tigre. Veamos qué trae la cartita para ti. Qué mensaje te quiere dar esta persona para que no te lo dice. Wow. Atracción. La carta de la atracción. Oye, me gusta. Me gusta mucho. Con esta cartita, ¿sabes qué es lo que veo? Que esta persona siente mucho, tal como lo dice la carta de atracción hacia ti. Veo que incluso se puede ver un poco espejeado en ti. Que le gusta la forma, tu sensualidad. Lo magnética, lo magnético que eres, quizás no lo dice porque puede de repente verte un poco así como avasalladora, avasalladora. Porque tu energía es fuerte, pero al mismo tiempo es como que no puede despegarse de ti. Puede que sean diferentes, pero de alguna forma él te siente como un espejo. Como quizás hasta una alma gemela, fíjate tú. Así como que sus polos opuestos se atraen. Y como que siento que los dos están echando raíces uno por el otro. Creo que la energía es indudable, está ahí y no la puede negar. Y quizás esto mismo le asusta un poco. Le asusta encontrar como a esa persona que estuvo buscando. Veo de que ambos ven dentro del otro. Quizás sin ni siquiera tocarse. Como que sienten cuando el otro está mal. Cuando está bien. Aquí se me hace mucho una energía así como de alma gemela. De gente como que tiene una conexión súper bacán. Quizás atraen mucho. Pero insisto, quizás no te lo dice por eso. Porque hay tanto magnetismo que le asusta. Pero definitivamente yo veo que a esta persona le atrae, le gusta. Mucho. ¿Por qué no lo dice? Siento que le nublas la mente. Insisto. ¿Por qué no lo dice? Siento que le nublas la mente. Aquí veo así como que de repente se le duermen los pies cuando quiere acercarse a ti. Como que no puede moverse. Siento que eres una persona con mucho sex appeal. Con mucho, mucho sex appeal. Y eso le encanta como que estuvo buscando por eso en otras personas antes y por fin lo encuentra en ti. Solo que cuando encontramos eso que tanto pedimos nos asusta. Cuando hay tanta atracción, hay tanto magnetismo, podemos asustarnos porque nos abruma. Nos abruma mucho. Entonces creo que esto le pasa a esta persona. Sin embargo, no es nada que no se pueda resolver, ¿cierto? Quizás si no ves que la otra persona toma la iniciativa, tomarla tú. Y si tú sientes lo mismo, si te sientes identificado con esta carta, quizás tomar tú la iniciativa. Porque veo que aquí hay una energía muy espejeada y probablemente a ti te pase lo mismo. Y por eso no se comunican bien. Pero aquí es cosa de que uno toma el primer paso. ¿Quién va a ser? ¿Tu persona o tú? Yo veo que sus sentimientos ocultos son claramente mucha atracción y magnetismo. Aquí hay electricidad todo el rato. Y me encanta. A ver, déjenme saber después. ¿Tomaron una decisión? ¿Quién tomó el paso? ¿Quién se atrevió a cruzar? Ya saben, para cruzar el río hay que tirarse al agua. Así que ahí mi consejo. The Latin Love Oracle is a 33-card deck inspired by Latin American myths and rituals. Within its fully illustrated and detailed guidebook, are clear explanations and various card meanings. Receive a message about heartbreak from La Llorona or courtship from a Chilean couple dancing La Cueca. The Latin Love Oracle provides you with pointed and raw guidance concerning love in your life whether you are single, in a relationship or have a complicated relationship status. This deck helps you to better understand the various types of relationships you can have and gives suggestions on how to cultivate more love for yourself, your family, friends, lovers and others. To better receive love and give love, you have to understand love. So start with the Latin Love Oracle that provides directions and answers for better love and better relationships. And well babies, for finalizing, let's leave all your cards here. For finalizing, let's take a look. Ya saben, si sintieron conexión con más de una piedra, pueden perfectamente escoger el mensaje de la que prefieran. Si quieren las tres, pues las tres. Sin embargo, cada mensaje es muy diferente el uno del otro, ¿ah? Así que aquí los dejo con los consejitos de las cartas. Los invito a mirar más a fondo también las ilustraciones. Y me despido. Espero les haya gustado la lectura y hayan recibido algún mensaje que los haya guiado un poquito más con su persona tan misteriosa. Saludos.